¿Sí le sorprendió que un jugador tan activo y referente como Arturo Vidal haya salido y haya declarado de esa forma contra usted particularmente? No sé qué declaró Vidal, la verdad. Te digo la verdad, estoy tan metido en todo esto que no... Si me lo podés decir, o sea... No, que derechamente, por ejemplo, piensa solamente en jugadores del fútbol argentino y no piensa en la Copa Libertadores, haciendo como un nexo que hay jugadores de Colo Colo particularmente que tienen nivel para ser titulares, por ejemplo. Bueno, son visiones. Imagínense que el cargo que represento, el que representamos, es ni más ni menos de la selección nacional. Entonces, bueno, yo no me permitiría entrar en polemizar ni con colegas, ni con jugadores de fútbol, y más, bueno, en este caso de importancia de Vidal, que es una voz autorizada, yo no tengo nada que decir. Son opiniones. No voy a polemizar porque, hasta no haya una agresión física, mientras no vengan acá o yo no reciba una agresión física, después todo lo demás, siempre hemos sido muy respetuosos de las opiniones porque cada uno tiene una visión del fútbol, de lo que ve dentro del campo de juego, y bueno, a no todo el mundo le gusta lo que uno trabaja o lo que ve dentro del campo de juego, entonces tenemos que aceptar la crítica, estoy preparado para todo eso.